No parece que la salud de la política española tienda a mejorar cuando los partidos se dedican a llevarse mutuamente ante los tribunales. El PP se querelló contra el PSOE por supuesta financiación ilegal, fundamentando esa querella en una información periodística cuyos datos son suficientes para publicarlos en un medio, pero no para que un tribunal abra una investigación. Y el PSOE, sintiéndose ganador de esa batalla, anuncia ahora que se va a querellar contra el PP por injurias y calumnias. Esta querella del PSOE tiene las mismas perspectivas de éxito que la del PP, y las dos juntas describen con precisión el grado de histeria en el que han entrado ambos partidos. Si a esto unimos la exageración permanente en las declaraciones públicas, los casos de corrupción, los poco edificantes asuntos de familia y los indecorosos sondeos del CIS, el panorama no resulta muy agradecido para los ciudadanos. Y todo esto en medio de la negociación para los presupuestos generales del Estado, que volverá a ser un zoco y todavía no se ha cumplido ni un año de la investidura de Pedro Sánchez.